Fachada exterior El hermoso edificio atrae inmediatamente la atención por la limpieza de sus líneas. Su exterior establece un ritmo continuo del cual son protagonistas los altos muros de la planta baja, semejando una base rústica renacentista y las puertas sucesivas con un extraordinario trabajo de intrincada filigrana dorada, escoltadas por pilastras y coronadas por arcadas de medio punto. La fachada exterior está tratada en la planta baja como si fuera un zócalo, introduciendo columnas a manera de jambas de puertas y ventanas. Almohadillados rectangulares ornamentan los paramentos destacando los relieves. Balcones corridos sobre voladizos y cornizamientos separan el cuerpo inferior del cuerpo superior. Original es la composición de este último, en donde ventanas con huecos ojivales se inscriben en arcos de medio punto, agimesados de estilo renacimiento florentino. Llaman la atención los pies derechos acanalados constituidos por columnas con capiteles sencillos, que nacen de ménsulas con cariátides. Con un ejército de estatuillas triunfantes, portadores de antorchas conocidas como victorias, culmina en la altura la motivación de júbilo y grandeza. La simetría es característica notable de esta hermosa obra arquitectónica.